Y además de cuidar la devoción propiamente allí de la Virgen del Valle, obviamente, ¿no? Y luego con el paso del tiempo, Monseñor Canielo, con gran criterio, vio la necesidad de que aquello que se había quedado en un sueño se plasmara y entonces tomó la decidida, diríamos así, determinación, de decisión de crear precisamente la parroquia, ¿no? Y de nombrar como primer párroco al padre José León Aufrere, a quien también debemos agradecer infinitamente por decir toda la tarea que ha venido desplegando allí, con toda la gente que ha venido colaborando, trabajando día a día para que realmente esa comunidad tuviera verdaderamente una vida también autónoma como parroquia y por otro lado también como centro, diríamos así, de evangelización muy importante, ¿no? Y lógicamente que después de un tiempo, bueno, ahora va a asumir como párroco, por mandato del señor obispo, él va a presidir también esta celebración, el padre Javier Cruz, muchacho joven, que estuvo trabajando en Rosario de la Frontera, por cierto, con el padre Víctor Yurquina, como vicario allí en aquel tiempo, y bueno, ahora va a asumir propiamente acá en General Güemes, por tanto es un acontecimiento sumamente importante, ¿no? Porque él también va a comenzar su tarea como párroco y al mismo tiempo también en nuestra comunidad y en una comunidad que va creciendo, o sea, ha venido lógicamente respondiendo a toda una necesidad y ha venido siendo acompañado, presidido y guiado por el padre León, a quien vuelvo a insistir, agradecemos infinitamente. Por tanto, el día domingo a horas 11 de la mañana estará el señor obispo, también con otros sacerdotes que seguramente van a acompañar, para la misa de acción de gracias por toda la tarea realizada y al mismo tiempo también recibiendo, abriendo la comunidad, abriendo los brazos, para lógicamente albergar al nuevo párroco que va a venir a servir a esta comunidad. ¡Gracias!